Sería Sería con su columpo está cantando un galerón cargado de alegría Para que el hueso que se está sobando vuelva a tomar el puesto que tenía Sería con su columpo está cantando un galerón cargado de alegría Para que el hueso que se está sobando vuelva a tomar el puesto que tenía Chiriaco lleva el hueso a su lugar, sobándolo con mucha precisión Luego el paciente se va para su hogar, con la fe puesta en su corazón Chiriaco lleva el hueso a su lugar, sobándolo con mucha precisión Luego el paciente se va para su hogar, con la fe puesta en su corazón Soba, soba, siriaco, pies y manos, soba, soba, siriaco, con amor Sigue le haciendo el bien a tus hermanos, que allá en la gloria te pagará el Señor Soba, soba, siriaco, pies y manos, soba, soba, siriaco, con amor Sigue le haciendo el bien a tus hermanos, que allá en la gloria te pagará el Señor Que ayer la gloria te pagará el Señor Hombres como Siriacos hacen historia En nuestra Venezuela del presente Dejan la tradición llena de gloria Perdurando en el recuerdo de la gente Hombres como Siriacos hacen historia En nuestra Venezuela del presente Dejan la tradición llena de gloria Perdurando en el recuerdo de la gente Y por aquel camino van pasando La gente en busca de su salvación Más aquel viejo que los va curando Siembra la gran fe en su corazón Y por aquel camino van pasando La gente en busca de su salvación Más aquel viejo que los va curando Que siembra la gran fe en su corazón Soba, soba, siriaco, pies y manos Soba, soba, siriaco, con amor Sigue le haciendo el bien a tus hermanos Que ayer la gloria te pagará el Señor Soba, soba, siriaco, pies y manos Soba, soba, siriaco, con amor Sigue le haciendo el bien a tus hermanos Que ayer la gloria te pagará el Señor Que ayer la gloria te pagará el Señor Que ayer la gloria te pagará el Señor Que ayer la gloria te pagará el Señor